Señoras y señores, estamos listos para arrancar con la bola pinta ¡Bienvenido, bebé! Por eso es el número uno de la locución argentina No puedo parar Se llama Claudio Bebe Sanzo Ustedes pueden seguirlo a través de Bebe ¡Sí! Hola Vintage Señoras y señores, Gastón Esto es muy fácil, mil pesos por cada respuesta correcta ¿Cuántos juntamos acá Bebe? 7 mil pesos Muy bien, muy bien Hola Vintage, todas cosas lindas que nos gustan Y a usted le tocó lo siguiente, mire Mire, 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 mire ¿Cómo se llamaban estos muñecos, señorito? ¿Cómo? Troll Troll, correcto Bien ¿Cómo ha progresado el mundo del muñeco, no? Ay, Dios mío Ángel Sentime, ¿de qué mundial es este logo, Ángel? Del mundial de Italia 90 ¡Sí, señor! Correcto No me pongas la canción de Italia 90 No me la pongas No, no me la pongas El mejor de todos los mundiales De acuerdo de toda mi familia italiana De la de mi mujer Todos llorando Y cantando Noti Magic Y silbando el himno que nos silbaban Bien Por ser onzada Por la canción Bien, continuamos con David Y dice así David, ¿me escuchás bien? Sí Te voy a invitar a vos toda la semana, David ¡David! Sentime, David ¿Qué tipo de golosina traía este juguete, David? Muy difícil Muy difícil Un chupetín Un chupetín, David ¡Claro! Un chupetín Desde el chupetín se soplaba para que la bola volara Sí, sí Y cuando dejabas de soplar tenías que volver a caer en el aro Entonces el chiste era como un básquet Con L Era como si con esto Claro Acá la bolita Exacto No es que lo puedo hacer ahora, pero A ver, no va a salir Vas a ser un desastre Se va a ver chancho eso Y como vos tenías el chupetín mientras vos soplabas Ibas degustando el chupetín Claro Se ríe Miss Paraguay porque parece que esto no había llegado a Asunción en su momento No, no, no A ver No estaría funcionando Esperá Está ahí, ¿lo ves? Sí, sí, sí No, no, te van con un plano corto si querés Porque quiero que la gente vea que Se lo estoy mintiendo ¿Listo? Ahí está Vamos a ver si sube No Tapá la punta, me dice el oráculo Casi me muero como los que se tapan el caño escape y se queden suicidados Claro No, no se puede No, no es agradable Era así, pero soplaba Pero funcionaba Eh, se habrá soplado vos, negro Sí Vamos con Gonzalo, ¿no es cierto? Gonzalo Atención ¿Cómo se llamaba este villano animado? No, paso, paso Era enemigo de He-Man Claro No la veía He-Man Pero, por Dios Yo vuelvo loco Un esqueleto Yo tengo el poder Una basura de personajes Sol Bola vintage Hasta acá 2.000 pesos ¿Qué famoso cantante es protagonista en la película Laberinto? David Bowie David Bowie, correcto Estrenada en julio de 1986 en la República Argentina Martín Atención Martín ¿Cómo se llamaba esta serie de TV? No, ni idea ¿Cómo no, ni idea? Señor, lápese la boca antes de decir no, ni idea No, no, paso No se acuerda de esto, bebé Por favor No, no, por favor Se tiene que arrepentir de lo que dijo usted No Bien, antes de darle cosas Me acabo de comer una mague Miss, ¿no me puso agua? No Miss Paraguay ¿Cómo te va? ¿Se acuerda que yo estoy acá arriba solo como loco balo? Que la gente no sube ni como subo ni como bajo Si salgo como los Rolling Stones Como simpatía por el demonio Agua así Para hablar creciendo que era la de película Ni agua, eh Ni agua Ya ni agua Me dejan la pandereta de pedo porque no les cuesta nada Bien Esta serie se llamaba Los Duques de Hazard Pero, claro Que entraban los vagos por la ventanilla Sí, señor Y nosotros, ¿qué hacíamos de chico? Hacíamos lo mismo y así Nosotros Yo tenía un 2 Quiero contarles Tenía un 2.500 Color huevo Huevo porso El primer auto que tuvo en Carlos Paz Que tenía dos particularidades Una, con mi hermano queríamos entrar por las ventanillas bajas Pero no porque nos hacíamos los Duques de Hazard Porque se habían trabado Y era muy duro la puerta de hoy Y no lo ponen Entonces nos hacíamos los Duques de Hazard Y ya Te raspabas el ojete ¿Sabes cómo, no? Porque uno no le calcula bien Y además que el 2.500 mío Tenía por dentro Un defecto Hicimos como 1.500 kilómetros Cuando jugaba el básquet olímpico De Santiago del Estero En el descenso En la Liga Nacional Hicimos un viaje Y hicimos como Claro, hasta Ir y vuelta a Córdoba Son como 1.500 Se le hundía el techo O sea Se inflaba el techo adentro Se inflaba Entonces íbamos Uno manejaba así Techo acá Y el otro para allá Era una locura el viaje Porque De ahí Tortícolis El personaje de 100% lucha Claro Uno para ¿Estás bien, Claudio? Sí, sí, estoy bien ¿Querés un mate? Bueno, dame, dame Era un problema Era un problema Bien, los duques de Hazard Vamos con la segunda vuelta Porque esto fue un papelón Sí, sí No, a la mitad Zafamos bien Gastón Sí ¿Cómo se llama este juego? Tiki-taka Tiki-taka Tiki-taka, correcto Sí Ángel ¿Cómo se llamaba este personaje Que interpretaba El gran Olmedo? Rucucu Sí, señor Rucucu David Ahí está ¿Cuál es el nombre De este juego de mesa, David? Me jodé Lo jugué Pero me olvidé Se olvidó El juego Ah, el juego de la hoca El juego de la hoca, David Claro, David El juego de la hoca Sí, sí, sí David debería proponer Algo al aire después David, ¿me escuchás? Sí, escucho ¿Quiere que lo cambiemos de lugar? ¿Eh? Espérame ¿Quiere que lo cambiemos de lugar Así me ve de frente Y me escucha mejor? No, está bien Te escucho En serio, le digo ¿Lo podemos cambiar por Martín? No tengo problema Vamos a estar toda la semana Martín Yo pues no quiero estar toda la semana Gritándole David, me parece una falta de respeto ¿Quiere que lo cambiemos? Tengo un disfono Pero no escucho bien ¿Por eso? ¿Pero quiere que lo cambiemos? Sí, dale Es lo mismo Es lo mismo para nosotros Martín, ¿te cambiás con él? Dale Ve, el aplauso para este cambio Cámbiense Póngase acá Póngase acá Joana lo va a ayudar Gracias Martín Después los cambio acá ¿Bien? Ahí, Joana Aprovechó para darle la mano a Joana Mirá que pica Gracias Ahí está Ahí está bien ¿Me ve perfecto? Hola, perfecto Te veo grande Sí, sí, sí Voy a hacerle la pregunta a Martín Bastante alto Sí, sí Soy más alto acá arriba Martín 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 Ya que cambié Después retomo Martín, ¿cómo se llamaba esta telenovela? Esa es Muñeca brava Ah Y es Claro Es este Ricos y Famosos Ah Ricos y Famosos Bien, continuamos Este Gonzalo Gonzalo Venga, venga ¿Quién es este jugador En el Mundial De 1994 De Estados Unidos? El más grande Diego Armando Maradona El más grande Diego Armando Maradona La respuesta correcta Correcto Es lo más sensato Que escuché hasta ahora Gracias Diego Y cerramos por último Con Sol Sol ¿Cómo se llamaba este personaje Del Chavo del Ocho? Godinés Godinés Correcto 7000 pesos entonces En la bola Vintage ¡Gracias!